Chicos, me convertí en Grimmel Shake. Ayúdenme a volver a la normalidad dejando su like. 3, 2, 1... ¡Bien! ¡Gracias! ¡Volví a ser yo! Y no olviden comentar Grimmel Shake si quieren ganarse un saludito en los comentarios. ¡Ay, qué lindo! De vuelta en casa después de un largo día de trabajo. Y llego justo a tiempo para ver el nuevo programa de la abuela Rita. ¡Ay, cómo me saco la patineta! ¡Ahí está! ¡Ay, voy a prender la tele y voy a ver el nuevo programa a ver qué noticias nos trae hoy la abuela! ¡Hola a todos! Y bienvenidos al programa Almorzando con Rita. En las noticias de hoy, Grimmel Shake está en Brookhaven. Repito, está en Brookhaven. Buena suerte a todos y espero que sobrevivan. ¡Ay, no! ¿Qué es eso que acabo de ver? ¿Qué dice la abuela que Grimmel está en la ciudad? Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. ¿Va a venir Grimmel? ¿Y si nos muestran todos? ¡Paren! ¡Les toca avisar a Pato! ¡No, no, no, no! Es que esto es demasiado grave. ¡Pato! ¿Pato? ¿Pato? ¿Dónde está? Su casa es exactamente igual a la mía. ¡Pato, ¿dónde estás? No la veo, no estará. ¡Encuéntrame! ¡Ah, estás acá! ¡Pato, no te veo! ¿Dónde estás? ¡Baja abajo! ¡Frio, frío! A ver, estará en esta. ¡Pato, ahí te vi! ¡Estás en la caja! ¿Por qué me encontraste? Porque, ¡ay! Tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué cosa? Que, no sabes, ¿viste que la abuela Rita tiene un súper programa de televisión? Sí, lo acabo de ver, lo emitieron hace cinco minutos. ¿Y no estás alarmado? No, ¿por qué? No, ¿no viste que dijo que Green Maze está llegando a Brookhaven? ¿Gri qué? ¡Green Maze! ¡Ay, no! ¡Ese es el matido de cumpleaños! ¡Ese no lo vi! ¡Ese acababa el episodio de la semana anterior! ¡Ay, no puede ser, Pato! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Green Maze va a llegar a Brookhaven en cualquier momento y nos va a matar a todos! ¡Ay, cuidado! ¡Tiene detrás! ¡Ah! ¡No me crees! ¡No, la verdad es que no! ¡Pero lo dijo la abuela por la tele! ¡Uy, ten cuidado que va a aparecer justo detrás tuya por la noche! ¡Pato! ¡No me digas eso! ¡Y te va a comer y te va a convertir en un batido! ¡Ay, no! ¡Despas de reírte! ¿Sabes qué? ¡Ojalá Green Maze te atrape! ¡Ay! ¡Ojalá te atrape a ti! ¡No, a mí no me voy a borrar porque me voy a esconder en mi casa! ¡Meli, Meli, Meli, Meli! ¿Qué? ¡Cuidado, tiene detrás! ¡Ah! ¡Ay, Pato! ¡Me vuelvo a mi caja! ¡Ay, no puede ser! ¡Pato maldito del demonio! ¡Ay, estoy tan asustada y él ni siquiera fue capaz de creerme! ¡Es más, se reía! ¡Ay! ¡Se merece que le haga una buena broma! ¡Ah! ¡Aren! ¡Si le hago una broma! A ver qué tanto se ríe Me voy a disfrazar de Green Maze A ver si ahora se ríe tanto como antes Menos mal que tengo mis disfraces de Halloween Y en ese también tengo el de Green Maze Donde tengo mi vestidor ¡Acá está mi vestidor! ¡Y me voy a cambiar y me voy a vestir de Green Maze! ¡Ahora sí! ¡No puede ser! Parece como si fuera el Green Maze, de verdad Espero que no aparezca el auténtico Porque si no, estaría en graves problemas Aunque si me viera el auténtico seguramente pensaría Ajá, este es uno de los míos Y no me atacaría ¡Ojo! Es buena idea esa, eh Pero no me lo creo Me queda perfecto el traje Menos mal que me lo compré A ver, quiero ver Pato, ¿qué está haciendo? ¡Se cayó al piso! ¿Qué? ¿Se habrá desmayado? ¿Me habrá visto a lo lejos y se desmayó creyendo que Green Maze me comió? No me lo creo Ah, ¿qué está haciendo? ¿Está fingiendo que se desmaya? Ay, no me lo creo Bueno, a ver Primero, antes de ir y asustarlo Quiero ir al garage Porque creo que acá tenía No, no puede ser ¿Y mis herramientas dónde están? ¿Dónde están mis herramientas? Ah, claro Las tengo en el inventario, ¿cierto? Quería buscar a ver dónde está algo que pueda darle miedo Ok, si aparece Green Maze No da miedo Pero si aparece con una hacha Creo que ahí sí que va a dar bastante, bastante miedo Paren porque Ay, Green Maze está cansado No se me ven ni los pies No puede ser Voy a espiar a Pato a lo lejos Pero me quiero poner primero los prismáticos Porque necesito verlo bien Necesito estudiar A ver qué es lo que está haciendo y dónde están los prismáticos Ahora sí Voy a espiar a Pato A ver qué es lo que está haciendo ¿Dónde está? Ahí puedo verlo Y quiero ver qué es lo que está haciendo Otra vez Está fingiendo que se desmaya No me lo creo Es como ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Ahora está aplaudiendo Se ve que está feliz No puede ser A ver cuánto te dura la felicidad, Pato Mugroso Te voy a hacer la broma Pero primero le voy a espiar más de cerca Que no me vea, que no me vea A ver qué está haciendo Está haciendo flexiones Ok Ahora nos salió un pato deportista No me lo creo A ver, ¿por dónde puedo aparecer? Voy a aparecer por la parte de atrás de su casa A ver si me ve A ver si aparezco por acá Por la ventana No Por acá no me ve Es imposible que me vea Está todo demasiado Pero demasiado cerrado ¿Qué está haciendo? Si me pongo por acá Porque tiene la puerta cerrada Pero apenas me va a ver acá A ver ¿Me verá? ¿Qué hace? Sigue fingiendo que se desmaya A ver y si le toco la puerta Ay, ¿quién está llamando a la puerta? Ay ¡Egrimace! Ay, pa ¿Egrimace? ¿Hola? ¿Qué está haciendo aquí el bicho este en mi casa? No se asusta No se asusta No puede ser ¿Qué hago? Voy a fingir Que lo asusto más Eh, tú bicho Ven a pelear aquí conmigo Pa, 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 pa Claro Está detrás de un vidrio Y por eso se protege Voy a ir por la parte de adelante A ver si se anima O se asusta A ver si entro por acá A ver qué hace Ay, para Que está entrando aquí a mi casa Que está entrando a mi casa Eh, tú ¿Quién eres, bicho? Ah, Grimace Es Grimace Es Grimace Es Grimace de verdad Es Grimace de verdad Ay ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ay, no puede ser Paren, paren, paren ¿Esta vez lo fingió? ¿O no lo hizo de verdad? Creo que Creo que lo hizo de verdad Es que no se levanta A ver Si me hago el muerto No me veis Puedo huir de aquí Quita, Grimace Quita, quita, quita Me está persiguiendo, eh Tú Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no Grimace No venga por mí No venga por mí Grimace Ay, no No puede ser Se cayó Ay, la espichó el pato No puede ser No puede ser Tengo que ver si está bien Ay, pero no puedo decirle que soy yo Porque se va a enojar A ver, estará bien Estará bien Pato Ay, ay, ay Que está que grime Que está que grime Me voy, me voy Me voy, me voy Tengo que huir Tengo que huir de aquí Pato Me está persiguiendo Me está persiguiendo Me está persiguiendo el bicho este Policía Policía Así que voy a sacar el hacha Policía Me sigue persiguiendo Me está persiguiendo el bicho este Ay, no puede ser No puede ser No puede ser Tengo que tenderle una trampa Tengo que tenderle una trampa A ver Entra hasta aquí Entra hasta aquí Entra hasta aquí ¡Pato! Hasta luego ¡Pato! ¡Abrime! ¿Qué pato? Tú quédate dentro ¡Abrime! ¿Quién eres? ¡Abrime la puerta! Sí, hombre Para que me des con el hacha Voy a descargar mi furia Ah, sí Lo voy a descargar tu furia Lo voy a descargar yo contigo ¿Ahora qué? ¡Toma! ¡Abrime! ¡Toma! No puede ser No puede ser No me tiene miedo Tengo que idear un plan secreto Para escaparme de la caja ¿Qué pasa? ¿Te han entrado cagalera Grimmel? No puede ser Me voy a escapar Me voy a escapar por acá arriba Y va a ver con quién se está metiendo Tanto miedo que tenía recién Va a ver que se metió con Grimmel Shake Uy ¿Ya se hizo de día? Ok Voy a venir por acá ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Qué ha salido! ¡Qué ha salido de ahí! Fuera aquí Fuera el bicho ¡Hala! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Qué le pasa? ¿Pero está ¿Estás bien? Por favor No me maten Fuera de aquí Fuera de aquí ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? Sí Sí, realmente soy yo Pato ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Danny? Venga Venga Venga, ven a por mí Venga por mí No, Pato ¡Cállate! Va a ir por vos Sí, ahí Que venga por mí ¡Ah! 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 ¡No puede ser! ¡Ay no! Grimmel Shake ¡No puede ser! Llegó y destruyó a Pato Y ahora viene por mí No debía hacerle esa broma ¡Pato! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah!